Dime si él te conoce la mitad de lo que yo te conozco Dime si a él se le rompe el corazón cuando te mira llorar Ok Es Santa RM Es LA Es Versa en el estribillo Ok 2010 Ramo de prosas Esto es Amor imposible Dice Ya Como quisiera decirte cuando te quiero Que cuando llegas me abrazas mi corazón se detiene y siento que muero Me desespero cuando veo que te mueres de impaciencia esperando a que llegue él Yo me conformo en ser el pañuelo que limpia que haya escurrido esa lágrima que corre por tu piel Sé que no te gusta que yo vea cuando lloras pero sé que mi abrazo es la medicina perfecta con la que te mejora yo allí estaré A veces pienso en decirte lo que yo siento y me arrepiento pues sé que si esto no funciona te perderé Mi corazón me exige que te diga pero prefiero tenerte por siempre aunque sea como mi amiga Pero prefiero que estés conmigo aunque me veas como tu mejor amigo Sé que lo nuestro no puede ser sé que tu amor le pertenece a él fingiendo ser tu amigo queriendo estar contigo Me duele que por mi tú no sientas lo mismo Puedes verlo, tocarlo, hablarle y él no está ahí sin darte cuenta me buscas para encontrar este lugar No a mi te vi llorar por él y estoy seguro que se cree Más hombre al cometer actos tan mediocres créeme Que no es que esté de tu lado pero hasta el lugar y el tiempo han estado equivocados No soy el más indicado para juzgar una falta pero sí para valorar lo que tienes idiota Te deprime cuando exprime tus ojos y deja que tus puras lágrimas se sequen en el sucio piso Con ellas purificaría heridas llenas de rencor con las mías disolvería el recuerdo del que no te quiso Él hizo de ti un títere yo no te mentiré tiré mis promesas de no al amor te vi la retiré Con él no competiré lo haré con tus confusiones abriré como un libro tus ojos te mostraré el peligro Escalo montañas hacia ti y resbalo eso no es lo malo las veces que caigo Si no las veces que lo hago y aún te engañan lo sabes no soy romántico Sé que tu corazón no se gana con cenas caras Mi presupuesto son pocas pero lindas palabras y los consejos que te di valen más Eres como una estrella fugaz no al menos ella me deja un segundo pedirle algo en cual medio te vas Sé que lo nuestro no puede ser Sé que tu amor le pertenece a él fingiendo ser tu amigo Queriendo estar contigo Me duele que por mí tú no sientas lo mismo Sé que muy dudas Sé que tu loane las cosas que necesitas SinF word Sé que no es tú Sé que por mí Sé que tú Gracias.